El Esquina Roja Procedente de Cruz Saga Heredia Cruz de Béspedos, un peso de 720 kilogramos Peso medio Tenemos a José Antonio José Antonio Y en la esquina azul, potente de cruz en la LH, que no pese el sentidioso quinto que lo damos, queremos a Saúl Luis Luque. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Manita arriba y boceando Venga Juan Ve entrando poquito a poco Ve esquivando Ahí te quedas Y otra vez Sigue boceando Ahí Eso Coño Muy bien Cierrate Venga sigue boceando Juan Vámonos Ahí Vete tanto Trabaja abajo Arriba Venga Mueve las manitas Venga hacia izquierda Juan Venga Má bravo Ahí Ahí Va mirando donde pega Cierrate la guardia Mueve tus manitas Ahí Otra vez Venga Eso es A ver respirando Juanito Me esquiva Velozificando A ver respirando Es moviendo Eso es Qué bonito Otro Otro Cerrado Sigue lo tuyo Juan Vámonos Venga Juan Vamos Venga Vete todo tu mano Juan Ahí Eso Y no te tires O sea que Juanito Mira donde pega Juan Mira donde pega Juan Vámonos Eso es Cerradito Que pegue la guardia Que pegue la guardia Era tú Eso es Cierrate Vámonos Venga respirando Ahora la aguanta ya de izquierda Juan No lo esperes Trabalo pronto ya La van ahora La van ahora La van ahora Eso es Juan Trabalo Medio Medio Vámonos Juanito Manito arriba Hace uno Dos por dentro Juan Hace uno Dos Juanito A la casa derechita Mámonos mi niño Aquí va Aquí va Mueve la cadera Mira donde pega Juanito Vámonos Vámonos Mira donde pega Juan Ahí Mira donde pega Juan Vamos Ahí Mirando Venga La manita arriba La manita arriba La Venga Relaja Tena la mano Juan Vamos Juan que es tuyo Ficándolo Venga Ahí Muy bien De arriba Venga Ahí De arriba Seguro Dos por favorito Venga Venga Las manos Relitas Juan Venga Ahí tirando Uno, dos, tres Juan Eso Otra vez Sigue No te coma terreno Venga Va Va Eso Juan Muy bien Venga La guardia Mirándolo Ahí Mira donde pega Vámonos Contra Contra Juan Eso es Pasito Vamos Juan Vámonos Que está cansado Juan Venga Juan Que tú estás bien Vamos 15 segundos Venga Juan Aprieta ahora Aprieta Venga Vamos Juan Ahí estoy Sigue 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 votando Venga Juan Ahí Vámonos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, un minuto, vamos, trabajando. Mano arriba. Me esquivando y me motivando metiendo las manitas. Abajo, abajo. ¿Dónde metas tanto? Ya no me tienes que meter las manos, Juan. Ahí. Eso es. Muy bien. Eso es. Juan, por dentro esas manitas, eh, mi niño, eh. Aquí va un poquito. Aquí va, Juan. Aquí va, Juan. Aquí va, aquí va. Quinta, ahí. Venga, tú, ahora, Juan. Ese, uno, dos. Mirando donde pegue, Juan. Ese, uno, dos. A más fuerte, Juan. Uno, dos. Vámonos. Venga. Eso es. Eso, la mano arriba. Juanito. Venga. Yando. Mete la cadera con lo que metas. Busca la media distancia. Pega bien en la media. Ahí. Mitro. Venga, dé la manita arriba, Juan. Medio distancia. Vamos. Vale, métete por dentro. Yando. Venga. Venga. La tacha está en el pie. Venga. O sea, uno, dos, tres. Juan. Tírate un dos, tres. Ahí. Y abajo. Ya te tires. Ya te tires. Venga. Venga. Segundo con crochet. Segundo con crochet. Venga. Venga. Ahí arriba. La mano la media distancia. Juan, me cago ahora. Mirándolo ahí. Sigue, sigue. Sigue, Juan. Mirándolo. Vamos. Venga, va, va. Venga, va, va. Venga, va. Venga, va. Laito. Venga, va. Venga, va. Estás cansado. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Va. Uno, dos. Estírate, estírate, estírate. Va, tírate, poniéndote. Gira. Uh. Va a la izquierda. Malito. Queda poco. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juan! ¡No lo esperes! ¡Vamos, menos! ¡Vamos! ¡Cortale, chaval! ¡Quédate en tu media, Juan! ¡Vamos! ¡Quédate en tu media! ¡Mantente en la media! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mantente en la media, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Repítelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Media! ¡A verlo! ¡Sigue! ¡Medio distancia! ¡Ahí! ¡Medio distancia! ¡Pegando! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Migándolo! ¡Venga, buenito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juan con lo tuyo! ¡Vamos! ¡Josea! ¡Uno, dos ganchos! ¡Josea! ¡Mite la manita! ¡A un lado, Juan! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! 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 ¡Juan, dale tu! ¡Dale tu! ¡Va! 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 ¡Venga, dale tu, Juan! ¡Tiempo! ¡Gracias! Al revés, al revés, al revés, al revés, árbitro, al revés, claro, que las cámaras están allí. ¡Vamos y caballeros, vencedor a los puntos de victoria blanime, esquina azul! ¡Gracias!